Muy buenas de nuevo, ahora os voy a mostrar la edición especial de Mastery 3, juego de Rockstar Games. Aquí tenemos la caja, en esta edición especial prácticamente lo que viene, lo más grande es la figura. Esa es la caja, este es el juego, y lo primero que voy a enseñar que tengo fuera, es el llavero bala, que yo lo que hice fue un colgante, le quité la anilla y hice un colgante. Ahí tenéis que pone Mastery 3, por detrás el logo de Rockstar, y la cosa es que se puede desmontar esta guarda. Prácticamente se puede quitar, se puede perder, pero bueno, yo lo he llevado en el cuello y prácticamente no lo he perdido hasta ahora. Así que, vamos a ver lo que viene en la caja, que lo primero será el contenido descargable que estará allá. Aquí venía todo lo que era del contenido descargable, aquí es donde venía la bala que quedó la anilla del llavero que venía. Prácticamente esto es nuestro código, que esto a día de hoy, esta es la banda sonora y los personajes de los anteriores. No lleva nada prácticamente ya. Gracias. 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 Gracias.